Los equipos se enfrentan hoy en este partido de la Dream League Live. ¿Quién logrará imponerse? Y se ha anunciado el equipo local. Hoy salen con la clásica formación 4-4-2. Una alineación equilibrada, reforzada por una asociación ofensiva en la parte delantera. ¿Qué nos deparará el partido de hoy? Y se quiso lucir un poco de más ante el rival. Y ha recuperado el esférico para su equipo. Blaovic con el balón. Se mandó hacia adelante por la banda. ¡La tiene Miller! ¡Pase seguro! ¡Qué entrada tan determinante! Recogido de forma segura por el guardameta. Y el árbitro confirma el fuera de juego. ¡Buena intercepción! Han vuelto a recuperar el balón. ¡Osesión para Oliveira! ¡Trata de ganar metros Blaovic! ¡Tiene el gol en el punto de mira! ¡Un pobre esfuerzo! ¡Sale desviado! ¡El arquero golpea el saque de meta en largo! ¡Ganó la pelota! ¡Trata de ganar metros Blaovic! ¡Es este el momento! ¡Y ese tiro se ha ido desviado! ¡No fue gol! ¡Veamos cómo de cerca estuvo! ¡La mueve hacia adelante! ¡El defensa recupera el balón! ¡No ha pasado mucho en la primera parte! ¡Veremos goles en la segunda! ¡No ha pasado mucho en la segunda! ¡No ha pasado mucho en la segunda! ¡No hay goles! ¡Cero a cero! ¡Podrá alguien marcar en esta segunda parte! ¡La pelota regresa al portero! ¡Pase de cabeza! ¡Buen pase! ¡Trata de ganar Betras Blauic! ¡Qué ocasión! ¡Oh! ¡Eso estuvo cerca! ¡El portero la ha pateado hacia adelante! ¡Gutmundson! ¡Eso es un poco cínico, la verdad! ¡Va a ser tiro libre! ¡Parece que otro jugador lo va a lanzar! ¡Parece que el técnico tiene algunos cambios en mente! ¡El partido está empatado! ¡Pero ellos quieren encontrar el camino a la victoria! ¡Intento fallido por ganar la pelota! ¡Y está habilitado! ¡Ha limpiado la defensa, pero podrá terminar la jugada! ¡Tiempo para un par de piernas frescas! ¡Está igualado! ¡Todavía pueden ganar este partido, pero necesitan estar organizados en la defensa! ¡Es hora de que un nuevo jugador entre en combate! ¡El portero reanuda las acciones! ¡El equipo luce muy relajado con el balón! ¡Quizá es hora de unas piernas frescas! ¡Los jugadores del banquillo están calentando! ¡No queda mucho tiempo! ¡Alguien anotará! ¡Eso va a ser saque de esquina! ¡Y el entrenador está cambiando las cosas! ¡Gran pase de cabeza! ¡Posesión para Oliveira! ¡Y esto realmente alivia la presión de la defensa! ¡Di María! ¡Aquí hay una oportunidad de convertir la defensa en ataque! ¡Ambos equipos estuvieron cerca de la victoria, pero termina en empate! ¡Esperarán hacerlo mejor en el próximo partido! ¡Oh, fantástico!